Quisqueya A los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y ser vil Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo vivir Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron De un intruso señor al besté Las carreras Belén campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir el señor Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra Hombres suena Regorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad La white La muerte Los monitores Los vacunos Eволos Los wykon La muerte Y la muerte Los venidos LosCom hairy Maestras, profe Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, profe Raisa. Feliz y contenta al saber que las familias y las maestras están ahí pendientes de esta programación. Nosotras, como siempre, listas para dar inicio a esta gran aventura de aprendizaje. Si ustedes también están listos, nosotras también lo estamos. Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender! Y voy a crecer y te haré la mejor, por tu mente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. ¡Vamos, dale prisa, que la clase va a empezar! ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! ¡A la clase que ya es hora! ¡Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y te haré la mejor, por tu mente a clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! ¡Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito! ¡Ah, y la lonchera que no falte, llena de huesitos! Queridas familias, en el día de hoy realizaremos diferentes actividades muy interesantes. Iniciaremos la primera actividad del día uno. Una calle para mirar con atención. Aquí realizaremos diferentes tareas. Donde conoceremos los diferentes tipos de comercios. Identificar sus letreros y copiaremos algunas palabras. Además, conoceremos las monedas de nuestro país. Y para finalizar, haremos billetes de fantasías. Así que no se muevan de sus asientos porque estas actividades están llenas de sorpresas. ¡Suscríbete! 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 del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes esperar, pegando en las codas y a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes saber, siempre mascarilla te debes poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que deben de lavarse las manitos a cada instante. Familia, hoy estaremos trabajando con el cuadernillo número 4, la actividad número 1, una calle para mirar con atención, que se encuentra en la página número 4 de tu cuadernillo número 4. En el día de hoy estaremos realizando varias tareas. Tarea 1, los comercios de cercanía. Tarea 2, qué hay, mira. Tarea número 3, los letreros. Estas tareas se encuentran en la página número 6 de tu cuadernillo número 4. Los recursos son hojas de color, lápiz, imagen, el cuadernillo número 4. Para la actividad número 2, billetes de fantasía, que se encuentra en la página número 6 de tu cuadernillo número 4. Aquí vamos a realizar varias actividades. Tarea 1, nuestro dinero. Tarea 2, quién gasta más. Tarea 3, cuál gasta más. Los recursos que vamos a utilizar son los siguientes. Papeles de colores, marcador, banda numérica, algunas frutas, plan mensual, la moneda que circula en nuestro país. Niños y niñas, pongan mucha atención. Busquen todos sus materiales porque vamos a continuar con esta aventura. Hola. Hola, ¿cómo están, amiguitos? ¿Cómo están todos y todas allá en casita, la familia completa? ¿Están bien? Creo que todos están bien en sus casas. Sí, yo creo que sí. Qué bueno, qué bueno. Una brisita fresca todavía. Ay, sí. Muy rico. Mira, hablando de eso... Dime. ¿Sabes qué me compró mi mamá? ¿Qué te compró? Unos polochés nuevos. ¡Ay! ¡Ay, sí! Estoy mono yo con mis polochés nuevos. ¡Guau! Y yo lo voy a cuidar mucho, mis polochés. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Sí. Hay que cuidar la ropa. Es muy importante. Es muy importante. Hay que andar limpio en la calle. Limpiecito todo el tiempo. La ropa planchadita, el uniforme. Ajá. Aunque ahora estamos como en pandemia, estamos en la casa. Sí. Pero yo tengo amiguitos, ¿tú sabes? Por ejemplo, Acuarela, Ría, Gaya y Isaac. Ellos se ponen el uniforme para tomar las clases vía virtual. ¡Ay, sí, sí, sí! Igualito que Manuelcito y Joaquín. Eso es importante. Y Sofía también. Sí, sí. Entonces planchadito, lavadito. Sí. Doloroso. Hay que cuidarla la ropa. ¡Ay, sí! Porque uno tiene que estar presentable cuando llega a un sitio. No importa que vayas a jugar, que vayas al médico, a donde quiera que vas. Sí, siempre limpio, peinadicto y representable. Exacto. Eso es muy importante, la imagen. Exacto, la imagen. Y la higiene. La higiene, sobre todo también. ¿Sabes qué malo es cuando un polocheo huele mal? Eso es feo. Ay, o un pantaloncillo. Sí, eso es feo. Porque entonces tú sabes que nosotros los niños jugamos mucho. Y sudamos. Y uno, si no se cuida la ropa, a la hora de comer, por ejemplo, se ensucia el procheo y todo de grasa de comida. Y eso hay que cuidarlo. Uno no puede hacer eso. Como dice mi papá, está sudado como un potro. Sí, tú sudas más que un caballo. Sí, sí, sí. Tú sabes que hay niños y hay personas adultas que, por ejemplo, se quitan la ropa y la tiran en el piso. Ay, no, eso no se hace. Y eso no puede ser. La ropa se maltrata. Usted va y la lleva al zafacón de la ropa sucia. Sí, que le dicen hamper. Hamper, sí, sí. Es un término como en inglés, pero así le decimos hamper. Hamper, sí. El envase de la ropa sucia. Exacto, sí. Y cuando la lava, Pin, también cuidarla, ponerla en las perchas. Sí, sí. Y plancharla. Plancharla. Porque así le matan los microbios que puedan tener. Sí, 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 sí. ¿Tú sabes qué es importante, Pin, cuando la lava la ropa? ¿Qué? Yo he visto que en mi casa lo hace. La ponen a tomar mucho sol, aunque haya secadora. Ah, sí. Porque el sol le mata cualquier cosa. Sí, sí, es bueno. Siempre es bueno que la ropa se seque. Siempre. Nunca guarden la ropa mojada. Sí, porque cogen mojo. Sí, huelen a mocato, como dice papi. Un bajo a mocato. Un bajo a mocato. Un bajo a mocato. Bueno, amiguitos, será hasta la próxima. Recuerden cuidar sus ropas. Ay, sí. Todo lo que tengan, cuídenlo. Ay, sí. Bye, bye. Adiós. Amiguitos. Vámonos. Vámonos. Muchas cosas nuevas. Recuerda, niños y niñas, que aprendimos a construir una casa. Y conocimos los oficios y profesiones que trabajan para la construcción de una misma. Y cuáles materiales y herramientas ellos utilizan. Sí, yo sé que sí lo recuerdas. Recuerda también que aprendimos palabras nuevas. Ay, profe Carmen, cuántas casas raras y diferentes a la mía. Conocimos e identificamos algunos sonidos iniciales de algunas palabras y muchas cosas más. Ahora vamos a dar inicio al cuadernillo número cuatro. Día uno, actividad uno. Una calle para mirar con atención. Tarea uno, que es los comercios de cercanía, que se encuentra en la página número cuatro. Esta semana haremos varias tareas donde conoceremos lugares donde compramos. Profe Raisa, y hablando de lugares donde compramos. ¿Dónde compramos los alimentos? Las cosas que comemos. Niños y niñas, ¿en qué comercio nuestras familias compran las cosas que necesitan? ¿Recuerdan ustedes algún o otro comercio donde vendan otras cosas? Comenta esas preguntas con el adulto que te acompaña en casa. Y tú, profe Raisa, ¿dónde compras? Si son los alimentos, profe Carmen puede ser en el colmado, en el supermercado o en el mercado. Muy bien, profe Raisa, así mismo es. Pero hay otros tipos de comercio que venden otros productos. ¿Cómo? Cuando estoy enfermo o cuando ustedes están enfermos, ¿dónde sus padres van a comprar los medicamentos? Yo puedo responder a esta pregunta. En la farmacia o en la botica popular. Muy bien. Niños y niñas, ahora van a buscar su plan mensual. Si lo tienen ahí, van a buscar la página número 5 y van a observar con mucha atención y responder a estas preguntas con el adulto que les acompaña. ¿Pueden ver la imagen que aparece en pantalla? Sí. Muy bien. ¿Qué comercio puedes ver en la imagen? ¿Ya observaste? Sí. ¿Ya identificaste? Sí. ¿Conversaste con el adulto que te acompaña? Muy bien. Profe Carmen, ¿qué comercios puedes ver en la imagen? El colmado, la panadería, el mercado, profe. ¿Y qué están haciendo los personajes en la imagen? Están comprando y vendiendo. ¿Y cómo sabes qué cosas están vendiendo? Por los alimentos que se observan ahí. Excelente. Recuerden, niños y niñas, que su respuesta la van a compartir con el adulto que les acompaña. Niños y niñas, busquen una hoja en blanco para que dibujen el comercio donde van sus padres a comprar. Sigan observando la imagen para responder algunas preguntas. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué hay ahí? Observen bien. Para responder a esas preguntas, lo haremos realizando la tarea número 2. Familia, terminamos de realizar la tarea número 1 del día 1 y continuamos trabajando con la actividad 1, una calle para mirar con atención. Tarea 2. ¿Qué hay? Mira. Página 6. Niños y niñas, continuaremos observando la imagen de la actividad anterior. Se proyectará nuevamente en la pantalla. Observen detenidamente la imagen y con el adulto que les acompañan, respondan a estas preguntas. ¿Ya están observando la imagen? ¡Sí! Sí. Miren detenidamente. ¿Qué hay en la imagen? ¿Ya sabes? ¿Ya identificaste? ¡Sí! ¡Muy bien! Mira ahora el centro de la imagen y comenta. ¿Qué cosas hay? ¿Qué ves? ¿Ya lo sabes? Profe Carmen, ¿qué hay en el centro de la imagen? Profe Raisa, en el centro de la imagen hay personas comprando y vendiendo y también hay comercios. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, observa detenidamente qué cosas hay arriba de la imagen. Hay letreros. Hay letreros. ¡Muy bien! ¿Y qué hay debajo? Hay frutas y vegetal. Sí, sí, hay frutas, Profe Raisa. ¡Muy bien! Ahora, concéntrense y observen la imagen completa. ¿Qué cosas conoces de lo que se ve a los lados de la imagen? Arriba, abajo. Profe, en un lado, en el mercado veo las frutas. Sí. Y del otro lado veo alimentos, los huevos, ahí venden arroz, habichuelas. Sí. ¿Qué otra cosa, niños y niñas, ustedes pueden ver? ¿Ya saben? ¿Lo comentaron con el adulto que les acompaña? ¡Sí! ¡Muy bien! Niños y niñas, con ayuda de papi y mami, observen bien o el adulto que te acompaña la imagen para que respondan todas las cosas que ven en ella. Niños y niñas, finalizamos la tarea 1 y 2 del día 1, actividad 1, una calle para mirar con atención. Ahora, continuaremos a realizar la tarea número 3, observemos letreros, que se encuentra en la página número 6 de tu cuadernillo número 4. Niños y niñas, continuamos observando. Profe Raisa, niños y niñas, ¿qué son los letreros? ¿Para qué sirven? El letrero es un aviso donde está el nombre del comercio y, por lo general, este tiene imagen. ¡Muy bien, Profe Raisa! ¡Ah, espera! Y sirve para informar o identificar qué producto vende ese comercio. ¡Qué bien! Niños y niñas, ahora van a observar los letreros que aparecen en la imagen. ¿Ya lo están viendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Recuerden que los comercios tienen letreros que identifican el nombre. ¿Cuántos letreros hay en cada comercio? Recuerden que su respuesta la va a conversar con el adulto que les acompaña. Profe Carmen, ¿pudiste identificar cuántos letreros hay en cada comercio? Niños y niñas, ¿me ayudan a comprobar cuántos letreros hay? ¡Sí! ¡Vamos! Observen muy bien la imagen que está en pantalla. En el mercadito, Profe Raisa, hay uno, dos, tres, cuatro letreros. En el colmado, Profe Raisa, hay dos letreros. Uno y dos. En el comercio que dice Gran Pastelería, que es una panadería, Profe Raisa, hay un letrero. ¡Sí! Pero también hay más letreros, Profe Raisa. ¡Sí! Yo puedo observar otros letreros. Está el de la escuela Ramón Matías Mella. ¡Muy bien! Niños y niñas, ¿te imaginas qué dirán estos letreros? ¿Qué ustedes creen que dicen cada uno de esos letreros? Niños y niñas, observen bien para que me ayuden a leer qué dicen esos letreros. ¿Están listos? ¡Sí! Observen bien. Escuela Matías Ramón Mella. Escuela Matías Ramón Mella. Otro letrero que hay es Calle Las Flores. Calle Las Flores. Dentro de los letreros, Profe Raisa, hay un comercio que dice Gran Pastel Panadería. Gran Pastel Panadería. Seguimos. Otro comercio dice Mercadito. Mercadito. Y para finalizar, dentro de todos los letreros que hay, escogí solo esos, Profe Raisa. Está Colmado Don Julio. Colmado Don Julio. ¡Guau! ¡Cuántos letreros! Ahora, niños y niñas, presten mucha atención para que me contesten esta última pregunta. ¿Cómo ustedes se dan cuenta qué cosas están vendiendo en esos comercios? ¿Ya saben? Recuerden que su respuesta la van a conversar con el adulto que les acompaña. Niños y niñas, observen muy bien la imagen. En el mercado, debajo, hay unas cajas con frutas. Muy bien. Niños y niñas, continúen observando la imagen e identificando otros letreros. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulao, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. ¡Mmm! ¡Guineíto! ¡Galletica! ¡Ay! 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 Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! Ay! A mí me encanta merendar. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué pero qué hambre tengo! Y me la como todita, todas, todas toditas. Me encanta mi merendita. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Ey! Bueno, sí, me gusta el guineíto. Sí, mucho. ¡Ay! Pero nada, como un rico huesito, y le podemos echar cachuz, y todos a merendar, que rico, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dice Firulay. ¡Familia, verdad que nos estamos divirtiendo mucho! ¡No se muevan que ya regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos de vuelta para continuar con nuestro aprendizaje! ¡Familia! Realizamos la tarea número 3. Ahora continuamos con la tarea número 4. Copiar palabras nuevas, que se encuentra en la página número 6. Continuamos observando nuevamente los letreros de la imagen. Observen bien y lean como puedan. ¿Ya observaron las imágenes? ¡Sí! Ahora, vamos a copiar palabras. Vamos a escoger dos letreros de los que aparecen en la imagen. Profe Carmen, ¿me puedes ayudar a escribir esos letreros? ¡Claro que sí, Profe Raisa! ¿Cuál te gustaría escoger? ¿Puede ser colmado? ¿Cuál otro escogeríamos? Me parece supermercado, Profe Raisa. Entonces, vamos a elegir dos letreros de esos que ustedes observaron en la imagen, que es colmado y supermercado. Lo vamos a escribir en una hoja en blanco. Niños y niñas, busquen las letras móviles que están al final de su cuadernillo en el anexo, para que formen sus letreros mientras yo voy escribiendo. Aquí yo tengo las mías, Profe Carmen, para formar esas palabras. Muévete para acá, Profe Raisa. ¡Claro que sí! Para yo escribir la palabra colmado. Colmado. Presten mucha atención, niños y niñas. Observen cómo la Profe Carmen va a escribir esa palabra. Recuerden que se empieza a escribir de izquierda a derecha. Colmado. Observen bien. Col Ma Do Muy bien. Colmado. Profe Raisa, el otro letrero era, ¿lo recuerdas? Supermercado. Voy a colocar esta por aquí, para entonces escribir supermercado. Vamos a ver, niños y niñas, observen bien. Supermercado. Presten mucha atención, para que vayan buscando esas letras, una por una, en sus letras móviles. Supermercado. Muy bien. Ahora sí, Profe Raisa, te la voy a dejar ahí, y tú te mueves para este lado. Entonces, ya la Profe Carmen escribió las dos palabras de los dos letreros que elegimos. Sí. Vamos a formar con esta letra móvil una palabra, la palabra colmado. Voy a mover esta por aquí. Observen muy bien, niños y niñas. Esta palabra dice colmado. Vamos a formarla. Aquí voy a colocar las letras móviles para que ustedes me ayuden a identificar cada una de esas letras. Pongan mucha atención, estén muy atentos. Muy bien. Observen nuevamente la palabra colmado. ¿Con qué letra inicia la palabra colmado? ¿Será con esta? ¡No! ¿Será con esta? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Colmado inicia con la letra C. ¿Qué otra letra le sigue? Una vocal. Muy bien. ¿Saben cuál es esa vocal? ¡Sí! ¿Será esa? ¡No! ¡Esa! ¡Sí! Muy bien. La vocal O. ¿Qué letra continúa? Ya hicimos la C. La O. ¿Cuál letra le sigue? Muy bien. La letra L. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¿Cuál letra sigue? ¿Ya saben cuál es? ¿Pueden identificarla aquí? ¿Será esta? ¡No! ¡No! ¿Esta? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡M! ¿Y cuál le sigue? Después de la M, ¿cuál letra va? ¡Muy bien! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Esta! ¡Sí! ¡Muy bien! Aquí tenemos ya colmado. ¿Cuál letra sigue? Después de la vocal A. ¿Cuál? ¿Esta? ¡No! ¿Esta? ¡Sí! ¡Muy bien! La D. Y por último, la vocal O. ¡Muy bien! Y ya formamos la palabra colmado. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Niños y niños y niñas, ahora van a elegir ustedes dos letreros. El que más le gusten, lo van a copiar en una hoja en blanco, pero antes van a practicar con sus letras móviles antes de escribirlo. Recuerden que lo van a escribir como puedan, le van a copiar, le van a escribir su nombre y la fecha y lo van a guardar en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Mi consejo del día, con su directora Elvira. La paz es un valor crucial para la convivencia y la armonía entre las personas y los países porque consiste en respeto y tolerancia. ¡Hasta la próxima! Y es verdad que nos estamos divirtiendo mucho. No se muevan que ya regresamos. Ya estamos de vuelta para continuar con nuestro aprendizaje. Niños y niñas, continuamos trabajando la actividad del día 1. Ahora la actividad número 2, billetes de fantasía. Tarea 1, nuestro dinero. ¿Qué tal si jugamos niños y niñas a comprar y vender? ¿Le gustaría realizar este juego? Donde ustedes compran y venden o viceversa. Sí, y para comprar y vender, ¿qué necesitamos? ¿Qué ustedes creen que necesitamos para comprar y vender? Sí, dinero. Aquí tenemos los billetes que vamos a utilizar. Billetes de fantasía. Mírenlo aquí. Estos billetes, ustedes pueden encontrarlo en la última página de su cuadernillo número 4, en los anexos. Aquí en nuestro país utilizamos monedas. ¿Qué son estas que están aquí? ¿Ustedes la conocen? Sí. Yo sé que sí. Nosotros, como estamos jugando o vamos a jugar, vamos a utilizar billetes de fantasía. Pero aquí en nuestro país utilizamos este tipo de moneda. Vamos a ver si ustedes identifican cada una de ellas. Cada una de ellas. ¿Saben cuál moneda es esa? ¿Saben cuál valor tiene, qué valor tiene esta moneda? Sí. Yo sé que sí. Esta es una moneda de un peso. Muy bien. ¿Y esta? Yo sé que ustedes la conocen. Sí. ¿Qué moneda es esta? ¿Qué valor tiene esta moneda? ¿Ya saben? Recuerden que su respuesta la van a conversar con el adulto que les acompaña. Sí. Es una moneda de 5 pesos. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Esta, ¿ustedes la saben también? Sí. ¿Qué moneda es esta? ¿Y cuál es el valor de esta moneda? Vamos a observarla del otro lado. Sí. Muy bien. Esta es una moneda de 10 pesos. Y por último. ¿Saben cuál es esta moneda? ¿Qué valor tiene esta moneda? ¡Sí! Muy bien. Esta es una moneda de 25 pesos. Excelente. Estas son las monedas que se utilizan aquí en nuestro país. Como nosotros vamos a jugar, a comprar y vender, vamos a utilizar billetes de fantasía. Les voy a explicar cómo ustedes pueden hacerlo si no quieren buscarlo de su cuadernillo. ¿Qué forma tiene este billete? ¿Qué forma tiene este billete? Muy bien. Rectangular. Tiene forma de un rectángulo. Van a utilizar cualquier color de hoja que usted tenga disponible en casa. Pueden dibujar o simplemente pueden recortar varios rectángulos. Pueden ser del tamaño que gusten. Recuerden que nuestro billete de fantasía tiene que tener el signo de peso. Entonces, vamos a dibujar el signo de peso y la cantidad. Y ya aquí está listo nuestro billete de fantasía. Es súper fácil. ¡Ah! Y un dato muy importante que no se nos puede quedar y es que este billete de fantasía... Mírenlo aquí, que lo vamos a utilizar para jugar. Les cuento que aquí en nuestro país también utilizamos billetes con cifras más altas. De 50, de 100, billetes de 200, de 500, de 1000 y de muchas cifras más. Así que... Vendo mango, vendo lechosa, vendo guineo. ¿Ustedes escuchen eso? Mango, mango, mango a 7, lechosa, lechosa a 12. ¡Cómprenme un mango! ¡Cómprenme lechosa! Aquí les tengo sus guineos bien maduros. ¡Cómprenme uno! ¡Profe Carmen! Profe Raisa, niños y niñas, ¿cómo estoy vestida en el día de hoy? ¿De qué ustedes creen que yo estoy vestida? ¿Y qué estabas boceando, Profe Carmen? ¿Qué decías? ¿Ustedes escucharon, niños y niñas? ¿Qué estabas diciéndole a Profe Carmen? Lo escucharon, vendo mango, vendo lechosa, vendo guineo. ¿Saben de qué estoy vestida? Comenta con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo comentaron? Estoy vestida de vendedora, pregonera, la marchanta. Profe Raisa, niños y niñas, por su casa pasan personas vendiendo. Por la mía pasan, Profe Raisa. Y por la mía también. ¿Qué te parece que como yo estoy vestida así, vamos a jugar a comprar y vender? Excelente. Justo eso le estábamos, estaba conversando con los niños que estábamos haciendo, Profe Carmen, billetes para jugar a comprar y vender. Excelente. Entonces, yo voy a venderte mis productos y tú me los compras. Excelente, muy buena idea. ¿Estás lista? Estoy lista. Entonces, me voy a mover para acá para poderte vender, Profe Raisa. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Yo voy a ponerme como que yo estoy haciendo algo aquí. Excelente. Vendo mango. Mango a siete pesos. Ay, mango. Cómprame un mango. Marchanta se va. Vendo lechosa. Marchanta, marchanta. Venga. Venga. ¿Qué está vendiendo? Estoy vendiendo guineo, mangos. Mira qué lindo mi mango. Ay, qué rico. Lechosa. ¿Quiere comprarle un mango? Sí, yo quiero un mango, pero ¿cuánto cuesta? Los mangos. Yo tengo un mango a siete pesos. Están baratísimos. Pues yo quiero un mango. Un mango. Sí, me gusta este que está... Este. El que está... No, el... Este. No, este. Este me gusta. Ese me gusta. ¿Y cómo me piensas pagar? Le voy a pagar con billetes de a un peso. Ah, ok. Entonces, cuesta siete. Siete pesos. ¿Me ayudan a contar, niños y niñas? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete pesos, profe Carme. Vamos a utilizar la banda numérica para ver cuál es el número siete. ¿Me ayudan a contar? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Pero también vendo lechosa. ¿Combra una lechosa? Lechosa. Ay, sí, qué rico. Mire qué linda. Yo que quiero hacer una batida. ¿Y cuánto cuesta la lechosa? La lechosa cuesta doce pesos. Está muy barata. ¿Doce pesos? Sí. Me quedaron tres billetes de un peso y un billete de diez pesos. Ah, la lechosa cuesta doce pesos. Tú me puedes pagar con el billete de diez y dos billetes de un peso. Wow, muy bien. Entonces, aquí tengo el billete de diez, once y doce. Entonces, tenga su lechosa, que rire su hermoso mango y muchas gracias por comprarlo. Ay, voy a hacer una rica batida. Y este mango, mmm, qué rico. Niños y niñas, dibujen en una hoja en blanco cada una de las frutas que he comprado. Le van a colocar el precio que costó cada una. Bueno, ¿recuerdan cuánto costó el mango? Sí. Siete pesos. Le van a escribir al lado el número siete. ¿Recuerdan cuánto costó la lechosa? Sí. Doce. Doce pesos. Profesor Raisa, recordarle a los niños que el doce se escribe con un número uno delante y el número dos detrás. Excelente. Que no se les olvide colocarle el signo de pesos, que es... Este es súper fácil. Miren aquí, voy a mover este aquí. Muy bien. Recuerden que ustedes lo van a hacer como les salga. Sí, excelente. Este es el número doce. Y el número siete, escrígaselo también, Profesor Raisa. Y el número siete. Recuerden, dibujar las frutas que acabamos de comprar o que yo compré. Le van a colocar el precio de lado con el signo de pesos. Y yo me llevo mis frutas. Pónganle su nombre y guárdenlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. No, me voy. Yo espero que te guste tu jugo. Ay, sí, gracias. Mango, mango. Lo voy a lavar para comérmelo ahora. Venga, mango. Ay, qué rico. Me encanta. Sí, pero antes voy a ordenar esto aquí, antes de comerme ese rico mango. Hola niños, ¿cómo estamos? Ay, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que ustedes pueden ver a veces cuando miran para arriba. ¿Qué es lo que tenemos arriba? A ver, a ver. Bueno, aquí en el estudio hay unas luces, hay micrófonos, hay un techo. Pero, en el cielo, además de nubes donde viven algunos despistados, hay planetas. Sí, en el cielo allá arriba hay planetas y los planetas, bueno, forman un sistema solar. Pero, ¿cuál es nuestro planeta? ¿Ustedes saben cuál es nuestro planeta? Nuestro planeta es el planeta Tierra. Sí, todos nosotros vivimos en un planeta. Hay muchos planetas. El Sol, la Luna, Saturno, Júpiter, Platón. Muchos planetas, muchos, 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 muchos planetas. Nosotros vivimos en uno que se llama Tierra y ese planeta está lleno de seres humanos, de animales, está lleno de plantas, de árboles, aguas, nubes, etcétera, 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 etcétera. Este es un planeta muy grande, lleno de cosas, lleno de gente y esa gente vive dentro del planeta y dentro de países porque nuestro planeta, que está dividido en continentes, tiene muchos países. Todo eso está lleno dentro de nuestro planeta Tierra, un planeta que hay que cuidar porque es nuestra casa. Nosotros no podemos irnos a vivir aún a otro planeta. No, vivimos aquí, vivimos en el planeta Tierra. Por eso hay que cuidarlo mucho. Hoy aprendimos algo sobre los planetas y el planeta donde tú y donde yo vivo, el planeta Tierra. Hasta la próxima. Chao. ¡Y el número dos! Familia, seguimos trabajando con el día uno, actividad número dos, billetes de fantasía, tarea dos, que se encuentra en la página seis. ¿Quién gasta más? Para esta actividad, profe Raisa, niños y niñas, continuamos utilizando los billetes de fantasía que utilizamos en la actividad anterior. Porque vamos a continuar jugando a comprar y a vender. Profe Raisa, en esta ocasión, tú vas a vender y yo voy a comprar. ¡Qué divertido! Y es por eso que traje, aquí les traje, algunos productos. Voy a hacer un letrero, profe Carmen, de los productos que voy a vender. ¿Te parece bien? Muy buena idea. Entonces, voy a escoger, voy a coger esta hoja en blanco, a tomar esta hoja en blanco y voy a escribir aquí los productos que voy a vender. Una caja de té, porque esta trae diferentes especies. Muy bien, pero ¿qué traes? Y aquí voy a escribir. ¿Estás escribiendo? Caja de té. Caja de té. Una vendedora muy fina que escribe de una vez lo que me va a vender. Muy bien, Profe Raisa. Claro que sí. Excelente. Caja de té. Muy bien. Y esta, como tiene varios productos, costará 13 pesos. 13 pesos. Y galletas. Y galletas. Muy bien, Profe Raisa. Galle-tas. Que va a tener un valor de 5 pesos cada una. La caja de té cuesta 13 y la caja de galletas 5. Niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que cuesta más? ¿La caja de té o las galletas? Comenta con el adulto que te acompaña. Entonces, Profe Carmen, a lo que los niños van pensando, vamos a leer el letrero. Muy bien. Caja de té cuesta 13 pesos. Y galletas 5 pesos. Voy a doblar mi hoja para que el cartel, el letrero se pueda ver. Lo voy a colocar. Excelente idea, Profe Raisa. Lo voy a colocar aquí detrás. Me quedó un poquito. Yo te puedo ayudar, Profe Raisa, esta página para ayudarte a que tu letrero no se caiga. Vamos a ver. La voy a doblar para ayudarte a ver si nuestro letrero no se caiga. Vamos a ver. Sí, espera un segundito. Aquí. Se logra ver tu letrero. Caja de té y galletas. Muy bien. Ya sí estamos listos para vender. Niños y niñas, comentaron con el adulto que te acompaña en casa cuál cuesta más, la caja de té o las galletas. ¿Por qué cuesta más la caja de té? Profe Carmen, la caja de té cuesta más porque contiene diferentes especias. Contiene manzanilla. Muy bien. Clavo dulce. Limoncillo. ¿Cuántas cosas tiene la caja de té? Sí, contiene muchas especias. Malaguetas. ¿Qué más? ¿Qué más? Canela. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Y anida estrellas. Por eso cuesta más. Entonces, señora vendedora, denme una galleta. Muy bien. La galleta le cuesta cinco pesos. Cinco pesos. Déjame ver cómo voy a pagar, cómo voy a pagar. Voy a pagar con billetes de un peso. Muy bien. Uno. Niños y niñas en casa, ayúdenme a contar. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Aquí yo tengo la banda numérica. Y vamos a comprobar cuál es el número cinco. ¿Me ayudan a contar? Sí. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y cinco. Cinco pesos. Cuesta la galleta. Excelente. Yo voy a llevarme mi galleta. Y ustedes, niños y niñas en casa, jueguen a comprar y a vender y diviértanse. Profe Carmen, ¿no te gustaría llevarte la caja de té? La caja de té. Solo son trece pesos. Para hacer un rico té. Sí. Sí. Lo puedes acompañar con unas galletas. Galleta con té. Sí. Me parece buena idea. Continuamos trabajando el día uno. Actividad dos. Tarea tres. ¿Cuál cuesta más? Que se encuentra en la página número siete. Niños y niñas, observen aquí. Aquí yo tengo dos fundas que tienen dos precios diferentes. Una cuesta dos pesos y la otra cuesta veinte pesos. Van a buscar su banda numérica y van a identificar en ella el número que corresponda. Lo van a colorear. Así que quiero que me ayuden a contar para identificar cada uno de esos números. Iniciamos con esta primera funda. Obsérvenla bien. ¿Qué número es este? Muy bien. El número dos. Vamos a contar en la banda numérica hasta llegar al número dos. ¿Me ayudan? ¿Están listos y listas? Muy bien. Uno. Dos. Yo voy a utilizar este palito de madera, pero ustedes deben colorearla. Voy a colocar aquí en el número dos. La segunda funda tiene un valor de veinte pesos, que es el dos con el cero. Quiero que me ayuden a contar en la banda numérica hasta llegar al número veinte. ¿Están listos? Muy bien. Comencemos. Comencemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Recuerden que usted va a colocar el número, va a colorear el número indicado que corresponda. Y yo voy a colocar este palito de madera. Muy bien. Profe Raizan, niños y niñas, Rafael quiere esta funda y Juana quiere esta funda. Niños y niñas, ¿cuál de las dos fundas ustedes creen que cuesta más? ¿Por qué cuesta más? ¿No tienen las dos fundas el número dos? No. ¿Por qué cuesta más? Profe Carmen, esta solo tiene el número dos. Y esta tiene el número dos y el número cero que representa al número veinte. Y es mayor que el número dos. Ah, por eso esta cuesta más. Puede observarlo en la banda numérica. Aquí está el número dos. Y allá, en lo último, está el número veinte porque es mayor. Muy bien. Observa bien, niños y niñas, observen bien. Aquí está el número dos. Y para llegar al número veinte, observe cuántos números debemos de contar. Hasta llegar al veinte. Muy bien. Niños y niñas, busquen en su plan mensual la actividad número dos, billetes de fantasía, tarea tres. ¿Cuál cuesta más? Y complétela en casa. ¡Hola, Lua! ¡Hola, niños! ¿Cómo estás, Lua? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te gusta la música? ¡Me encanta la música! ¿Y cuáles instrumentos musicales te gustan más? Bueno, Lua, yo estoy tocando tambora porque me gusta la tambora porque representa la dominicanidad. Y aparte es nuestra bandera sonora. ¡La tambora! ¡La tambora! ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gustan todos los instrumentos musicales. ¿Tú sabes cuál me gusta mucho? ¿Tú sabes cuál me gusta mucho también? ¿Cuál? El piano. ¿El piano? Sí. El piano y la güira que hace chiqui, 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 chiqui. Como un guayo. A mí me gusta el violín. Yo escuché a un amiguito que estaba tocando el violín. ¡Ay, sí! Es muy bonito ese sonido que hace el violín. Y la guitarra también es preciosa también. Y todos esos instrumentos juntos se oyen preciosísimos. ¡Ay, vamos a hacer una orquesta! ¡Sí! ¿Qué te parece? Me gusta la idea. Y yo voy a tocar la tambora, la buira, la cordión, el chelo, el violonchelo, la trompeta, la trompeta, la trompeta. No, pero tú no vas a tocar. Yo voy a tocar, Nico. Tú vas a tocar la puerta. ¡Ay, Nico, qué chistoso! No me ha agradado tu chiste, ¿no? Ah, porque tú no vas a tocar nada. Yo sí voy a tocar. No, yo sí voy a tocar todos los instrumentos. Tú no. Nico, así que no estás siendo educado. A mí me gusta la música y a ti también. Así que a los dos vamos a tocar. Está lindo. Tú sabes que yo te quiero mucho, mucho. Vamos a formar una orquesta de amor también. Para que podamos tocar esos instrumentos. Y allá en la casita también. ¿Qué les parece, amigos? ¡Sí! En sus casas pueden también buscar instrumentos musicales que les gusten para que nos den idea para la orquesta. ¡Sí! Ya saben, a buscar instrumentos musicales para tocar. Niños y niñas, llegó el momento de recoger y recordar todo lo aprendido el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿por qué la profe se están recogiendo los bloques y las cosas de los estantes? Muy bien. Como hemos aprendido acerca de los comercios, se me ocurrió que podemos crear un colmado y vamos a ir guardando cada uno de estos productos. ¿Recuerdan de qué estoy vestida? ¡Sí! ¿Lo recuerdan? Claro que sí, de vendedora, cuando llegué con la canasta o la ponchera llena de frutas. Y recuerdan niños y niñas también cuando estuvimos identificando algunos letreros de esos comercios. ¡Sí! Y recuerdan, cuando creamos billetes de fantasía, ¿lo recuerdan? ¡Yo sé que sí! Recuerden practicar todo lo aprendido con papi, mami, con el adulto que les acompaña. Y a sus trabajos recuerden ponerle su nombre y la fecha y guardarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Profe Carmen, hoy ha sido un día cargado de muchos aprendizajes. Con actividades muy divertidas. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotras cada día, de lunes a viernes, a la misma hora y por el mismo canal. Y si van a salir, colóquense siempre sus mascarillas. Lávense muy bien las manos con agua y con jabón. ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de vivir. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, que va a subir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pón le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Mañana nos volvemos a ver. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cosas que ler. Mañana habrá más cosas que aprender. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana más! ¡Hasta mañana!